Fue todo muy rápido, muy rápido se dio. Nada, yo tenía en la cabeza dando vuelta esta posibilidad de venir a jugar acá a Europa. Tengo el pasaporte que eso es importantísimo para el jugador para poder venir, si no, no hay posibilidad alguna de aspirar a venir para acá. Y bueno, venía hablando con mi representante y ya el año pasado ya venía amagando con estas ganas, qué sé yo, y bueno, y este año a partir de que se cerró el torneo por el coronavirus y no se sabía cuándo se volvía a jugar, había mucha discapacidad, no sé, claro, no sabía cuándo es la competencia ni nada. Bueno, y a eso sumado a los problemas económicos de Argentina en cuanto a la devaluación y demás, bueno, era la opción más viable. Así que, nada, te soy sincero, se venía hablando con este club de una o dos semanas, estuvo hablando y se decidió todo de un día para el otro. Te hablo, te hablo, que fue un sábado a la noche, me estaba en mi representante, te vas para Italia, le digo, ¿cuándo? El lunes, así. Así fue. Y llegaban el domingo armando el bolso, buscando los papeles, haciendo todo el papelerío para, porque encima no había avión de Córdoba, a Ezeiza no había avión. Así que me tuve que ir en taxi desde Córdoba hasta Buenos Aires el domingo a la noche. Así que, bueno, fue todo una aventura y, bueno, y acá estamos. Bueno, ahora se complicó justamente esta semana con el tema del coronavirus acá, pero es algo que está sucediendo, es algo que está sucediendo con los argentinos. El argentino es muy buen deportista, es muy bueno. Y venir acá con el cambio del peso al euro, es, económicamente hablando, es mucha la diferencia. Y para acá, para el equipo italiano, no es significativo el gasto del sueldo. Y nada, se hacen de jugadores, de buenos jugadores, por poco dinero para ellos, ¿cierto? Y bueno, y ahora está la complicación acá, que hubo el rebrote este de coronavirus y se están suspendiendo los torneos otra vez. Así que no, íbamos a arrancar este fin de semana. El domingo íbamos a arrancar, pero se postergó y todavía no hay fecha cierta de inicio. Así que estamos ahí, al medio que esperando. Hay una posibilidad de que nos hagan volver y volver a ir a venir acá para el 2021. Depende, bueno, estamos todos pendientes de la resolución del torneo, ¿viste? Así que estamos medio sin jugar. Bueno, el equipo bien, lo noté bien. Se nota en todos lados que hace siete meses que no jugamos al básquet. Eso se nota. Pero en cuanto a poner a lo personal, bien, yo venía entrenando como se podía ahí en Argentina, en Córdoba. Y después, es un equipo que no se entrena tanto como en Argentina. Con el equipo completo entrenábamos tres veces por semana o cuatro y el resto de los días estábamos con los que estábamos acá. Acá es una isla donde estoy yo y hay cuatro jugadores de Napoli, que es a una hora en un ferry. O sea, con el equipo completo fueron tres prácticas por semana o cuatro. Y después el resto, con los chicos que estábamos acá, hacíamos preparación física y el entrenamiento, pero no llegábamos a completar diez jugadores. ¡Suscríbete al canal! Gracias.